Adiós Adiós amada mía, amor de mis amores No vayas a buscarme porque no vuelvo más Ya viste el resultado de todas tus traiciones Y aunque te quise mucho me tengo que aguantar No sé qué vaya a hacer de mi alma enamorada Yo buscaré el consuelo para mi corazón Yo sé que si me quedo vuelvo a buscar tus besos También iré a rogarte y eso no quiero yo Ya me voy, me voy aquí Porque tú, porque tú no fuiste fiel Destrozaste, destrozaste mi querer Y engañaste, engañaste a mi pobre corazón Ya me voy, me voy aquí Un día, un día recordarás De que yo, de que yo te supe amar Y que siempre, y que siempre en tu brazo quise estar Adiós amada mía, amor de mis amores No vayas a buscarme porque no vuelvo más Ya viste el resultado de todas tus traiciones Y aunque te quise mucho te tengo que aguantar No sé qué vaya a hacer de mi alma enamorada Yo buscaré el consuelo para mi corazón Yo sé que si me quedo vuelvo a buscar tus besos También iré a rogarte y eso no quiero yo Ya me voy, me voy de aquí Porque tú, porque tú no fuiste fiel Destrozaste, destrozaste mi querer Y engañaste, engañaste a mi pobre corazón Ya me voy, me voy de aquí Pero un día, un día recordarás De que yo, de que yo te supe amar Y que siempre, y que siempre en tus brazos quise estar Porque tú, porque tú, porque tú, porque yo te sopo amar